Fredoni, tierra del mejor café y cuna de ilustres personajes, ubicada a sólo una hora y treinta minutos de Medellín. Fredoni quiere invitarte a celebrar juntos el Día Nacional del Café, a recordar su tradición cafetera y campesina, a revivir su historia. Vive un fin de semana con aroma de café, arte, cultura y aprendizaje en el primer festival del café Carlos Sánchez. Los días 25, 26 y 27 de junio. Conoce la tierra del origen del café en Antioquia. Conoce la tierra de Carlos Sánchez, el primer Juan Valdés de Colombia.